Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan Tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy la duda Y cuando me miras se encoge mi cuerpo y me hago chiquita Y cuando me miras me atrapa tu mundo y me siento distinta Tus gafas oscuras me matan de a poco y no se lo que pasa Tus gafas oscuras intrigantes misteriosas a cualquiera me impactan Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la caima Y solo las culpables son esas gafas oscuras Llévame, ocultame tus gafas oscuras Que el sol no me quene, que me mires al diente Llévame, ocultame tus gafas oscuras Te ayudame hacer ilusión en mi mente Tus gafas oscuras me matan de a poco y no se lo que pasa Tus gafas oscuras intrigantes misteriosas a cualquiera me impactan Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma Llévame, ocultame tus gafas oscuras Que el sol no me quene, que me mires al diente Llévame, ocultame tus gafas oscuras Ayúdame hacer ilusión en mi mente Llévame, ocultame tus gafas oscuras Que el sol no me quene, que me mires al diente Llévame, ocultame tus gafas oscuras Ayúdame hacer ilusión en mi mente Ayúdame hacer el sol no me quene, que me mires al diente Ayúdame hacer el sol no me quene, que me quene, que me quene, que me quene, que me quene